En sesión extraordinaria de Cabildo, por mayoría, a excepción de dos, se aprobó el refinanciamiento de la deuda pública del municipio de Benito Juárez. En la sala de Cabildo se llevó a cabo dicha sesión, donde se dio la aprobación bajo el argumento de mejorar la deuda a partir de la reducción de intereses y el monto. El regidor Humberto Aldana cuestionó el que se hayan endeudado administraciones anteriores para llegar a la suma de más de mil millones de pesos, pero lo que se busca, dijo con este, es reducir en intereses y, por supuesto, mejorar las condiciones de los ciudadanos. Hay que aclarar, hay que hablar la verdad completa, no nada más a medias, y también si se van a hacer, nosotros somos comprometidos a hacer un buen uso de los recursos, a que los servicios que entreguemos sean de calidad, y no nada más a pintar las calles con bombo y platillo para que en las primeras lluvias sufran el deterioro que las obligue a ser repavimentadas o parchadas. Y entonces, continuar con el negocio que hasta el momento las compañías constructoras han tenido a expensas o a costillas del ayuntamiento. Entonces hay que ser claros en que nosotros sí vamos a tener más dinero con este refinanciamiento, sí estamos comprometidos a hacer un buen gasto, sí también a tener la mejor opción financiera, de eso nos tenemos que encargar a nosotros, regidores, y por mi parte creo que mi voto será a favor.